¡Ey, Braster! ¡Fargancito! Braster, nuevo cara a cara, ratatopos de N. Loca Un cara a cara, eh, Braster Cuidado, cuidado Un cara a cara, Braster Aquí va a haber mucho hate Mucho... Va a ser terrible, Braster Aquí, Fargan Bueno, tú ¿Qué vas a hacer? ¿Qué rol vas a llevar hoy? ¿Hater o no hater? Voy a ir de rol hater, hoy Voy a por el NF, quiero mi primer NF también de 2022, Braster Pero quiero ser hater Yo voy a empezar normal, mira a Irene, mira a Irene, por favor Corre, búscala, búscala La veo, la veo Un besugo, tío Un besugo, tío Qué besugo, de verdad Es un besugo, tú Es un besugo, tío Es un besugo Vale, Braster El besugo, tú, de la Irene Parece que tiene bigote Tú sí que tienes bigote, Braster Los huevos Yo, por supuesto, siempre No, ahí me los despido Parecen dos cocos, Braster Con los pelos Vale, a ver, escúchame Braster, cuidado Rápido, salgamos de aquí ya Soy el coche rojo Píllame el rebufo Ya, 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 ya No puedo, si voy a tu lado Vale, pues afloja un poco Me están pillando el rebufo Afloja un poco Corre, corre, corre Ahí Pilla, 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 pilla Lo tengo, lo tengo Lo tengo Vale Damos la vuelta Corre, rápido Rápido, rápido, rápido El coche rampa Buah, no me ha dado tiempo A dar mucho la vuelta, eh Pero voy, 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 voy Vamos, Braster, vamos Eh, ¿dónde coño hay que ir? Hay que ir a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Se me ha liado Dios, 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 dios Vale, vale, bien, bien No está mal Corre, corre, corre Voy detrás tuyo Voy detrás tuyo Te pillo rebufo Corre, corre, corre Corre a la izquierda Bueno, según vengan Lo podemos tirar, eh Según vengan Lo podemos tirar Tenemos coche rampa Te voy a adelantar por la izquierda Te voy a adelantar por la izquierda Cubre terreno Cubre terreno Ahí, ahí Adiós, siranes Vale, vale Los he tirado, los he tirado Vale, vámonos Vámonos, vámonos Braster Pero corriendo del Tiri ¿Y tú? No, no, vámonos Braster Estamos hundidos Te pillo, te pillo rebufo Te pillo rebufo Corre, Braster Va por esas ratas Por la derecha, Fargan Corre Dios, cómo has corrido, Braster Yo no sé, tío Corre es que te las pelas, eh, rata Y viceversa Este coche gira mucho Vamos antes de que vengan Corre, 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 corre Vamos antes de que vengan Menos mal Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, me he estampado con uno Me cago en la leche Quería genial ¿Dónde, dónde? Y me salió mal ¿Pero qué haces, Edwin, hijo? ¿No ves que estoy aquí? No, se me ha liado Braster, eh Voy décimo Oh, yo voy sexto, eh, también Camión, camión, camión Corre, corre, corre No, no, no me da tiempo ¡Camiones! ¡Camiones! ¿Qué coche, qué coche tiene? ¡Oh, he llegado, he llegado, he llegado! Vale, 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 vale Aquí sí podemos hatear, eh Aquí sí podemos hatear Aquí yo hateo, hombre Claro que hateo Aquí sí podemos hatear, eh Hostias, o sea, adelanto a todos socios Segundo Voy segundo, tío Pero lo malo es que hay muchos camiones ¡He tirado a uno, he tirado a uno! ¡He tirado a otro, creo! Qué feliz que es el cabrón, eh ¡He tirado a uno, he tirado a uno! ¡Le mandé a Wisconsin! ¡Hostias! ¡Me cago en diez! ¿Qué viene ahora? ¡No dejéis que salgan! ¡Que no salgan de aquí, Braster! No, ahora van a venir los camiones Estamos hundidos Sí, sí, sí Vienen, vienen ¡Corre, corre, corre! ¡No, el turbo! ¡Madre mía! Voy segundo Estoy hundido, estoy hundido, Braster, eh Eh, punto 6 de 19 Fargan llevamos, eh ¡Coche rampa, coche rampa! Fargan, ¿de qué color eres? Voy el negro El negro que va por la mitad de la pista Creo que sí me da el coche rampa Creo que sí me da el coche rampa Vale, vale, vale Soy yo ¡Hostias! Casi me das, rata No, no, no Yo no he sido, eh Corre, corre, corre A los que vengan A los que vengan A los que vengan de los camiones A los que vengan de los camiones Ahí gira por los que vengan De los camiones, tío Camión contra coche rampa Aunque no sale muy bien, eh ¡Inútil! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No sé quién ha sido, tío ¿Quién ha sido? Este De game De game De game Eres una rata De game Eres una rata De game Hostia, de game Eres una rata De game Eres una rata De game Hostia, de game Eh, tío He dado un coche con el coche rampa Eres una rata, The Game Eres una rata Eres una rata, The Game Pero jódete que te has caído tú también, rata Jódete que te has caído tú también ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me voy ya, voy ya, voy ya Uy, el dam Madre mía Buah, no pillo a nadie Voy primero y no pillo a nadie, tío ¡Hostia! No puede ser Estoy hundido, Braster, me ha dado un coche rampa Estoy hundido, Braster Estoy hundido, tío Se la liaron Vienen 50 coches rampas, Braster Vale, a ver si se caen Vale, creo que se ha caído un coche rampa por tirarme ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Se ha caído un coche rampa por tirarme, eh Justiciero Buah, voy 11, Braster, voy 11 Justiciero, me he puesto al lado tuyo Parguela para que me pillases el rebufo Justiciero, para que me pillases el rebufo Ibas y me tiras Vale, vale Menos mal que vas último, hijo ¡Hostia! Iría por ti, eh De ir primero a ir Tercero gracias a Justiciero Voy 11, Braster, voy 11 Da igual, da igual Tú dale caña Vale, aquí tengo que hatear Tengo que hatear con los enemigos No hatee a la gente, tío No hatee a la gente Bueno, será a ti Porque a mí me han puesto fino Hostia, Justiciero, Justiciero ¿Dónde estás, Justiciero? Buena, 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 buena Mira, Irene va primera Y Chentí segundo, tío He tirado a uno, he tirado a uno, he tirado a uno, he tirado a uno ¡Y Espartaco! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me ha salido mal, tío! ¿Cómo puede ser que con el coche rampa se te bugue debajo de la pista? Somos 300 Y se te metan las ruedas debajo y no puedas girar Somos 300 aquí A ver, mi hijo Siempre pasa eso con el coche rampa, tío Es increíble Vale ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Toma! ¡Qué bolada! ¡Ah, Dios! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Bueno, 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 bueno ¡No! Pero si tengo un coche rampa, tío ¡Qué cojones! Si tengo un coche rampa, tío ¡Qué cojones! ¿Me estás contando? ¡Venga! Toma el por culo A volar Cabrones ¿Dónde va el D-game? D-game, de verdad, D-game Que estás obsesionado, D-game ¿Qué haces? Yo flipo Flipo, flipo, flipo Acaba de subir un coche por un tejado, tío Acabo de ver un coche trepando por un tejado Creo que he sido yo que le he puesto Le he puesto Le he mandado con el coche rampa Yo soy tirada de jala aquí en un tejado ¡Chentini! Tengo que hitearte a Chentini Si vas delante de mí A por Chentini Vale, creo que... No sé si le he tirado, eh Hostia, sí, le has tirado ¡Qué buena! ¿He tirado a Chentini? Sí, sí ¡Chentini! ¡Bueno por ti! ¡Hustias! ¡Bueno! ¡Bueno! Menos mal Quítate, quítate ¡Ponte bien! ¡Ponte bien! ¡Inútil, inútil, inútil, inútil! Estoy hundido Este si me tira se... ¡Bueno! Era D-game, tío A por mí, directo, eh Directito venía, eh, D-game ¿D-game? ¿Dónde está D-game? No sé Cuidado, cuidado, Farrakhan Cuidado, cuidado ¡Buena, buena, buena! ¡Has tirado a uno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Para el carril! ¡Venga! ¡Para el carril! ¡Has tirado a uno, eh! ¡Has tirado a uno! ¡Y para el carril, Erin! Yo lo siento Pero tengo que hitearos Eh... Que Irene y Irán van primeros ¡Uy, D-game! ¡Uy, D-game! ¡Ya sé que estás ahí detrás! Voy a por ti, D-game ¡Hostia, puta! ¡Uy, D-game! ¡Uy, D-game! Voy a por ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy, my goodness! Ese era yo, eh ¡Ese era tú, hijo de puta! ¡Ay, Irene! ¡Qué rata eres! Encima de todas... Vas delante de mí Irene, ¡qué rata eres! ¡Dios! ¡Hatea a Irene si puedes, por favor! Mira, la me ha dejado en sexto lugar ¡Qué pedazo de rata inmunda, tío! ¿Vale? ¡Qué pedazo de rata inmunda, tío! ¡Miji, eres tonto! Voy a intentar hacerte La vida imposible, Irene ¡Pierden ellos! ¡Pierden ellos por tontos! Vale, Braster Soy el negro que va El negro que va ¿El negro que va a dónde? El negro que va hacia ti ¿No eres este rojo? No Vale, voy al quinto ¿En qué posición vas? Cuarto ¡Sí, vamos juntos! Vale, vale Pues eres el que va adelante Tira, tira estos ¡A volar! Tira estos que vienen ¡A volar! Mierda, ese no le he podido hacer volar Vale, este ha volado ¿Dónde está Irene? ¿Dónde está Irene? Está aquí, está aquí, está aquí, Irene ¡Inútil! Casi me tira uno, tío De verdad ¡Sois inútiles! Vale, le he hecho volar Le he hecho volar a Irene ¡El miji, tío! ¡Hostia! ¡Me cago en 10! Vale, he adelantado a Irene Que eso era lo único que quería Yo me quiero quitar a mi hijo, tío De en medio Porque es un pesadilla esto ¿Quién? ¿Quién? Ah, tengo aquí a uno A tomar por culo A la verga, tú ¡A la verga! Vale No, tío, estoy hundido Tengo aquí a Lilax A Irán va súper, súper, súper rápido, tío ¡Qué cojones, tío! De verdad ¡Qué mala suerte, tronco! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Mírala Y me adelanta a Irene, tío Esto es flipante, loco Es para mirar y no echar la vuelta Estamos juntos aquí, eh Así, así Así, pared, pared, pared Que no pase ni uno ¡Pared, pared! ¿Qué hacéis? ¿Quién está, Irene? ¡Ah! ¡No! Hemos picado los tres, tío Hemos ido los tres a pique Vale, vale, eh Hacer pares Hacer pares Que nadie pica Pares, pares, pares Pares aquí Voy, voy, te lo pillo A tu derecha, a tu derecha Vale, vale, vale Que no pasen, que no pasen Que no pasen Es que estos te tiran, tío Guau, guau, guau Pero escúchame ¿Cuándo se ha podido Con un coche rampa? De estos ¿Cuándo se ha podido Con un coche rampa? Un, un Un coche de estos, tío Venga, hasta luego Es flipante Es flipante, tío La mala suerte que tengo No me jodas, tío Vamos, Braster, vamos ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser Que se buguen Y me tampen, tío? Se puede, se puede, se puede, Braster Me cago en la hostia Contra los camiones Pues de los coches rampa, ¿no? Los coches rampa No lo sé, tío Es que ya estoy dudando Porque ¿Sabes lo que ha pasado? Que viene Un Un Coche de estos De Batman Contra mí Y me vuelco ¿Qué hace un coche rampa? N, ¿por qué vas en coche rampa aquí? ¿Qué posición va, N? 12 Creo que va a joder Vale, porque digo Viene un coche rampa En dirección contraria No me jodas Ah, vale Centine ha acabado En tercer lugar Vale, hay que joder aquí, eh Hay que joder el SMN Un poquito, ¿no? Hay que ir a joder Si no No se van a abrir muchos NFs Eh, eh, ¿qué pasa? Ah, que tengo la meta Ya No, tío Irene acaba en cuarto lugar Tengo la meta Ya voy Y ya no puedo hacer nada, tío ¡Veje! Verás, no puedo hacer nada Porque ya no puedo coger ningún punto, tío No, tío Ay, yo igual, coño Es la última Es la última Yo pensaba que había Ahora íbamos a la izquierda Vamos a entrar Vamos a entrar ya A volar, a volar A volar Justiciero, mándame a volar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Inútil! Gracias, justiciero Verdad, eh Que spam Esto sí que es spam Que hijo de puta Que, que Perdón Que hijo de fruta, tío Que hijo de fruta ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido ese? ¿Pero qué haces? Parguela Tira todo por culo ¡Hombre! ¡Hostia! Te enfrentas contra mí ¿Por qué pasas tú mismo? Me sirve Hola ¡Ey, margen! Vamos a la meta ya Abrimos los NFs Venga Venga, va Tú delante que ibas primero Me ha mirado una hostia Un camión, ¿verdad? Casi a terrible Toma Me ha pegado una hostia Un camión, pero a mí Creo que acabo de violetear Eh, sí Me has empotrado Me has empotrado Terrible, tío Ay, Dios mío Qué caóticas son estas carreras, tío Eh Son caóticas Son caóticas Y la gente que estás a su lado Y te empieza a dar, tío Eh, terrible Yo no lo entiendo eso ¡Qué asco! De verdad Si lo llevas a ver No lo entiendo La hago volar La adelanto Y me adelanta No sé ni cómo Se ha teletransportado De alguna manera Algo ha pasado Algo ha pasado que no sé Si llevas a ver Que el último coche El último coche Este lo había hecho The Game ¿No? ¿Quién había hecho esto? No, N N N El último coche Ponlo siempre Pa' hatear Pa' hatear Si vamos terceros Si vamos bien No da igual Podemos ir a joder a la gente ¿Sabes? Sí Sí